...que es sobre Acceso Sur, donde involucra a varios vehículos. Aparentemente, y repito esto, aparentemente un camión de gran porte o pierde la dirección... ...o se queda sin freno o algún desperfecto mecánico hace que se lleve por delante otros rodados de menor porte. Entonces, esto ocurrió hace cuestión de media hora, un poco más quizás, en la zona de Ñembe. Ocurre esto, mira todo el desastre que se generó. Impresionante, uno, ver los vehículos que quedaron afectados, Dante. Muy graves fueron los choques porque se ven ahí que los vehículos están bastante golpeados. Y también, ¿cómo quedó la calle, la cantidad de gente que se junta, lo que habrá sido el tráfico, no era pico prácticamente? Bueno, en una de las imágenes, obviamente, estamos tratando de tapar, se nota que los bomberos, los voluntarios... ...tuvieron que utilizar herramientas más pesadas para tratar de liberar a lo que parecía... ...uno de los ocupantes, uno de los rodados pequeños que quedó atrapado o atrapada. Falta saber esos detalles en el sitio. Lo cierto y lo concreto es que, según las imágenes, aparentemente, un camión de gran porte... ...termina literalmente arrollando a otros rodados que estaban en el mismo carril, prácticamente... ...y el resultado está a la vista. Hablan de hasta seis vehículos que sufrieron grandes averías en este percance que, repito, ocurrió tipo las 19 con 15 minutos aproximadamente. Más o menos en ese horario, entre las 19. Se nota claramente en estas imágenes que todavía había luz del sol. A esta altura ya prácticamente la oscuridad empieza a ganar ya todo. Este es el video que te decía, Gabriela. Fíjate, allá hay personas sobre uno de los vehículos de color rojo que estaban trabajando... ...incluso todavía tratando de liberar a personas que aparentemente estaban atrapadas en el sitio. Sí, se ve ahí realmente el arduo trabajo de los bomberos que una vez más fueron al sitio ahí, a la zona de Ñembe... ...que nos mencionan. Están en distintos lugares también los vehículos, Dante. Eso me llama la atención. Que quedaron como que averiados o golpeados en distintas partes de la calle. No sé si incluso alcanza dos carriles. Es que los saca del carril, al que estaban ahí por la fuerza de aquel camión grande. Donde hay una camioneta roja es la que quedó aprisionada aparentemente. La que tiene carrocería. Sí, la que tiene carrocería. Y es ahí donde se ve a voluntarios, incluso a gente que transeúnte probablemente... ...o a personas que trabajan en la zona dando una mano, tratando de liberar a personas que quedaron atrapadas. Lo que hoy día genera el tránsito definitivamente hay cuestiones muy peligrosas. Este es el vehículo, ahí está, de carrocería que te decía. Son videos de la gente, que la gente al pasar iba grabando y enviaba a NPI en el transcurso de las últimas horas. Y seguramente ya con el correr de los minutos, hablando con las autoridades. Porque se nota que todavía hasta el momento siguen trabajando. Y es entendible, por la magnitud del siniestro. Por la magnitud, el horario también en el que se dio, que dificulta, habrá dificultado bastante incluso la llegada seguramente. Y también las tareas por la magnitud. Estamos hablando de seis vehículos. Solemos ver accidentes que se dan, pero generalmente entre dos. Ya sea un vehículo o un camión, esta vez son seis vehículos los que se vieron afectados. Un gran trabajo realmente de parte de los bomberos. Y seguimos aguardando más detalles para saber si hay heridos. Tal cual, tal cual. Supongo que a estas horas están con la tarea de liberar las arterias. Para intentar normalizar la circulación vehicular por el sitio. Entonces, para la gente que va a tomar la ruta a Ñembú, sobre todo, tener en cuenta porque este percance rutero ocurrió no hace mucho. Y ya prácticamente estamos tratando de contactar con algunos de los que están trabajando en la zona. 19 con 54. Si podemos charlar con alguien o si no, lo dejamos para un poco más adelante. A ver. Estamos tratando de conseguir. Estamos tratando de conseguir un testimonio, ¿verdad? Un testimonio, por lo menos, de que nos cuente básicamente lo que pasó. Para saber un poco la gravedad del caso, más que nada, Dante, si hay gente herida, es, me parece, lo principal ahora mismo. Lo principal. O sea, por lo que estamos viendo, se nota que esto habrá dejado un saldo mínimo de herido. Y después, lo otro. Doña Manuela, me dijiste, ¿verdad que está? Manuela Chilaver está al aire. Brevemente, nomás molestamos su atención. Doña Manuela, ¿qué fue lo que pasó? Estamos compartiendo imágenes, te cuento nosotros, Manuela. Pero nos falta tener algunos detalles de lo ocurrido, si podés compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, señor. Yo, nosotros, o sea, que justo cuando nosotros pasamos, ahí pasó, el trailer se quedó ahí, creo que se cayó encima del auto, el rojo. Pero después ya vinieron ya ahí los bomberos y ya no, yo ya no pude ver más nada, pero hubo muchísimos vehículos involucrados y después los curiosos ya estaban todos ya desesperados, la gente lloraban todos por la calle. Sí, me imagino, porque los daños que estamos viendo son grandes. Uno tiende a pensar de que ahí hubo heridos inevitablemente, seguramente, ¿verdad? Sí, creo que sí. Yo ya no miré más, yo saqué una, dos, tres fotos y después ya guardé ya luego mi celular porque tenía, no sé, me dio un, no sé, me dio una piel de gallina. O sea, que no sé, menos mal que tenía mi agua fría conmigo. Y ahora me saqué mi agua y guardé mi celular porque era desesperante, era, a mí me asustó, yo no, nunca he visto así primera vez en mi vida, he visto un accidente así. Nadie está preparado para vivir algo así, señora, ese es el tema. No, 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 yo sí que con mi presión alta, demasiado grande, me asusté. Me imagino. Dale, señora, agradecemos su testimonio. Bueno, señor, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a usted, una de las tantas personas que compartió con nosotros las imágenes que logró hacer ahí en la zona de Ñembe. Sí, un gran susto, no es menor que uno esté transitando por allí. Pasaba por ahí cerca y ocurre todo esto, el ruidazo y después lo que decía, la gente llorando, pidiendo socorro, auxilio y ya queda seguramente a cargo de las autoridades. Tratar de explicar qué fue lo que pasó. A simple vista parecería ser que la responsabilidad mayor va sobre el conductor del camión pesado. Es lo que se puede inferir a partir de estas imágenes. Bueno, 19.54, a 18 ya, faltan dos minutos para las 8 de la noche. Avanzamos, director.